Era un radiante día de verano y al azul del Mediterráneo respondía el azul sin manchas del cielo en el que el sol brillaba con toda la fiereza del mediodía. En una cala rocosa de la isla de Farmacusa, situada a pocas millas de la costa de Caria en Asia Menor, había una larga galera negra cuyo morro de cobre bruñido apenas asomaba a la entrada de la cala. Con sus bancos de remeros que charlaban tranquilamente sentados, sus remos negros no colocados a bordo sino listos en sus manos, el mástil inclinado y la enorme vela medio enrollada, la galera tenía todo el aspecto de un escorpión esperando en una hendidura de las rocas a alguna presa incauta. Cada hombre llevaba un cuchillo bien afilado al cinturón y en la caja bajo su asiento había suministros de jabalinas, arcos y flechas, ondas y piedras. Estos remeros no eran esclavos. Cada uno tomaba parte y suerte en la empresa en la que estaban comprometidos. Cada uno era marinero y guerrero, tan hábil con el remo o la vela como en el lance con cuchillo o los proyectiles. En efecto, se trataba de la galera Milbus, la cometa, una de las embarcaciones exploradoras del gran pirata Espartacos, líder de una banda de salteadores cuyo nombre infundía terror en todas las costas de Asia Menor desde el El Esponto hasta Tiro en Siria. Tres hombres estaban sentados en el camarín de la popa, desde el que tenían una amplia vista de la cubierta del barco y de las costas de Caria, que brillaban a la bruma del calor. Esperaban la llegada de algún mercante procedente de Grecia o Italia que se dirigiera a Mileto o Éfeso. Para pasar el rato jugaban a los dados, pero el día era caluroso y la partida se alargaba. Por Zeus, dijo uno, llamado Micios, postezando. Es mejor ser lagartos asándose en una piedra que esperar aquí a barcos que nunca llegan. El mar está tan vacío como el tesoro de Samos. Se refería a una de las hazañas recientes más audaces de Espartacos, cuando profanó un templo de Afrodita en la isla de Samos, a unos 50 kilómetros al norte de donde estaban sentados. El hermoso edificio había quedado arruinado por el fuego, después de que los piratas hubieran pasado a cuchillo a los sacerdotes y sacerdotisas y despojado al tesoro y al templo de toda la riqueza que le habían dado generaciones de devotos adoradores. El que hablaba había sugerido esta hazaña a su jefe, que estaba sentado a su lado, y se enorgullecía bastante de su iniciativa. Por Heracles, se mofó el tercer hombre, un truculento bribón de cejas negras llamado Siros. Hablas como si hubieras escalado los muros del Olimpo y le hubieras robado los rayos a Zeus. Hay un objetivo mayor que cualquiera para el que tengáis valor, si Espartacos nos lo permite. —¿Y cuál es? —preguntó Espartacos. —Un hombrecillo de rostro fiero con aretes de oro en las orejas, cadenas de oro al cuello y joyas relucientes en sus sucios dedos. —El templo de Artemis en Éfeso —respondió Siros. —Es cierto que allí hay suficiente botín —dijo Espartacos—, pero la ciudad es fuerte y Arkelao, su gobernador, es un hombre duro que no se pasaría a nuestro bando si no fuera por una suma muy elevada, y aunque accediera a llevarse a sus soldados mientras nosotros saqueábamos, los efesios lucharían como fieras por su Artemis. —No me gusta la idea —dijo Mikios—. La diosa ha sido buena conmigo. Le hice un sacrificio cuando saqueé a Grigento, y aquel día me salvó de la muerte y de la Espartacos. Estos dioses y diosas no pueden evitarlo. Hasta que a mi viejo jefe Estórax de Chipre se le ocurrió saquear el templo de Apolo en Claros porque el dios le negó el barco del rico mercader Craso en Kios, ningún capitán del mar se había atrevido a pensar en poner a prueba el poder de un dios. ¿Le ocurrió algún mal a Estórax por ello? ¿Acaso no saqueó después el templo de Ceres en Hermione y el del dios sanador Asclepio en Epidauro? Lo que él pudo hacer, otros lo hicieron. Sanios el Negro tomó muchos tesoros del templo de Poseidón en el Istmo, y como el dios hundió dos de sus mejores galeras en Ténaro, saqueó su templo allí también y en Calauria. —Pero fíjate, capitán —dijo Mikios—, creo que estas cosas no pasan desapercibidas, por mucho que los viejos dioses hayan caído ahora en desgracia desde que el dios toro Mitra es tan adorado. —¿Qué pasó con Estórax? —preguntarás. —No fue asesinado por una mano invisible mientras se deleitaba en su bodega de la montaña de Aspera, en medio de sus leales hombres. Fue una flecha del dios la que lo mató, seguro, pues todas esas muertes son obra de Apolo. Y a Sanios, ¿qué le sucedió en Mesina? Mientras navegaba en medio de sus galeras en un mar en calma, esperando a que sus hombres sacaran a los senadores Sexto y Glabrio para pedir rescate, una gran ola llegó desde el estrecho y anegó y ahogó cinco galeras y unos cuatrocientos hombres, Sanios entre ellos. —¡Esos son cuentos de vieja! —respondió Espartacos, pero sus palabras no sonaban sinceras. De hecho, la superstición le conmovía tanto como a los hombres más sabios y más humildes en aquellos tiempos, cuando los viejos dioses morían y otros nuevos y desconocidos ocupaban su lugar. Las mentes de los hombres aún se veían más afectadas por las viejas creencias que por las nuevas, y Espartacos no pudo reprimir la sensación de que podía haber algo de verdad en las palabras de su lugarteniente Mikios. Siros no tardó en advertir la duda en la mente de su capitán, por lo que se echó a reír. —Hemos de esperar, pues, algún acto de venganza contra nosotros de la delicada mano de la diosa Afrodita —dijo—. Sin duda, la próxima doncella a la que robemos un beso nos dará una buena tunda. Espartacos rió con fuerza, pero Mikios parecía abatido. Él mismo había sugerido el saqueo del templo de Afrodita en Samos, pero había sido para ganarse el favor de Espartacos, sin pensar entonces en la posible ira y venganza de la diosa. Siros se burló de él. —¡Gallina! —le dijo—. Creo que ahora te has asustado a ti mismo. En cuanto a mí, no temo a ninguno de los viejos dioses mientras me proteja el joven Mitra. Hizo en el aire el viejo signo oriental de la esvástica para invocar la protección de Mitra. En aquel momento se oyó un grito débil y entrecortado procedente del vigía de la roca más alta de la orilla. Un rápido movimiento se extendió entre los hombres que ocupaban los bancos de la galera. Se aferraron a las empuñaduras de sus largos remos y miraron a sus líderes en busca de órdenes. Espartacos y sus lugartenientes miraron hacia la orilla y vieron a un hombre que gesticulaba hacia el mar, hacia el norte, como señalando un navío que avanzaba. —¡Salta a tierra, Mikios! —dijo el capitán de la galera— y corre hacia el norte a ver qué noticias traes. Mikios hizo lo que se le ordenaba y en el transcurso de unos minutos regresó para decir que había dos galeras mercantes cuyo rumbo mostraba que se dirigían a Mileto. Iban muy cargadas y, por lo tanto, eran una buena presa. —¡Llamad a las otras galeras! —dijo espartacos y pronto un toque de trompeta, claro y agudo, resonó a lo largo de las rocas y calas de la isla. Tras unas pocas órdenes, empujaron la Milbus afuera de la cala y, seguida por otras dos galeras que se habían escondido en ensenadas vecinas, se dirigía hacia los barcos mercantes. Con sus largos remos que subían y bajaban de forma regular, las galeras piratas parecían grandes y siniestros monstruos marinos que surcaban las brillantes olas azules. Los remos, al golpear las aguas, las agitaban hasta convertirlas en espuma. El sol brillaba y convertía las agitadas aguas en joyas que centelleaban al caer. El viento cantaba, llevando consigo el olor salado del mar. Los piratas, sin embargo, apenas veían la belleza del mar y del cielo, del sol y del viento. Como aves de rapiña, solo tenían ojos para sus víctimas y, empujadas por los vigorosos brazos de los bribones en las bancadas de remos, las tres galeras se acercaron rápidamente a los mercantes. Al ver las negras embarcaciones que corrían hacia ellos, los mercaderes aumentaron la velocidad, desplegaron otra vela e incitaron a sus remeros a redoblar sus esfuerzos. Pero los navíos iban demasiado cargados y el jefe de los mercaderes, un hombre gordo y panzudo, se retorcía las manos al ver la rapidez con que los piratas acortaban el intervalo entre los barcos. En la popa, con el jefe de los mercaderes, viajaba un hombre joven y discreto, un romano a juzgar por su vestimenta, de rasgos aristocráticos y por teudad y seguro. Vestía una túnica de lana blanca con mangas que llegaban hasta las muñecas, donde estaban cortadas con una especie de fleco. La prenda estaba apenas ceñida por un cinto. En aquella época, la túnica con flecos y el cinto holgado se consideraban signos de afeminamiento. En los pies llevaba zapatos de cuero escarlata. Al ver que las galeras piratas se acercaban cada vez más, el joven se rió de los gritos lastimeros del mercader. —Es inútil que te lamentes —dijo Consorna—. Si hubieras esperado a los otros mercaderes, habrías podido derrotar a estos bribones. Tal como están las cosas, te superan en número por tres a dos. —Pero yo quería llegar al mercado antes que los demás —se quejó el viejo y codicioso mercader. —¡Qué pérdida! Estos bribones me harán pagar muy caro mi rescate. ¡Ay, si hubiera esperado! El joven se dio la vuelta con un bostezo. Dos criados estaban cerca y ordenó a uno que pidiera a su médico que fuera a verle. Al otro le dijo que le llevara la toga y que dijera al resto de sus criados que subieran a la popa. Luego se apoyó ociosamente en el costado del navío y contempló la veloz embestida de la primera galera. El mercader, viendo que no había escapatoria, había ordenado a sus esclavos que dejaran de remar y sus marineros estaban arriando las velas. Pronto las galeras mercantes perdieron el rumbo y se quedaron inmóviles sobre el agua. Espartacos condujo su galera a menos de cien metros. Entonces, con una sola palabra, sus hombres dejaron de remar y la galera se deslizó a corta distancia. —¿Qué barco es ese? —le preguntaron. —El bellocino de oro, de rodas, fue la respuesta. Propiedad de Vinius el Lidio. Si Vinius el Lidio está ahí, que suba a bordo, fue la orden. Si no está, que venga el capitán. Vinius, el viejo mercader, subió entonces a una pequeña barca con dos de sus hombres y llevando consigo su dinero y sus joyas, fue conducido a remo hasta la galera pirata. Mientras tanto, el joven aristócrata, rodeado de sus sirvientes, se sentó con Cigna, su amigo y médico, y sacando un pergamino del pliegue del pecho de su toga, comenzó a hablar de su contenido, como si la visita de unos 300 piratas, que no daban importancia a hundir las galeras y la gente a bordo de ellas, fuera algo cotidiano. Al poco rato, de cada uno de los barcos piratas, zarpó un bote repleto de hombres. Abordaron el gran mercante y, tras examinar rápidamente la carga para comprobar su valor, se concentraron en los pasajeros de la popa. Fue la rápida vista de Espartacos la que distinguió al joven caballero romano en el centro de su séquito. Mientras avanzaba por la pasarela hacia la popa, gruñó a Miquios, que estaba tras de sí. —¡Aquí hay algún vástago de Atenas o Roma que pagará por nuestros servicios! Al llegar a la popa, los piratas se dirigieron hacia el grupo. Los sirvientes se cerraron en torno a su amo, movimiento ante el cual Espartacos rió. —¡Apartaos, perros! —dijo. —Quiero el dinero de vuestro señor, no su vida. —¿Qué pasa, Formio? —dijo el joven romano. Los esclavos abrieron paso a los piratas que se acercaron al joven noble. Este, envuelto en su toga con su franja de color púrpura intenso, levantó la vista con un ligero aire de fastidio por ser molestado. —¿Quién eres? —preguntó Espartacos con dureza, disgustado por el aire altivo del aristócrata. El otro miró a su interlocutor con una sonrisa condescendiente durante un instante. Luego, con un gesto, se volvió hacia su amigo con estas palabras. —¡Díselo, Cibna! El médico, un hombre de edad avanzada, miró con altanería al pirata y dijo. —¡Este señor es Gallo Julio César, de Roma! —¿Cuánto pagará por su vida y la de su gente? —preguntó el pirata. Cibna se encogió de hombros y miró a su amo, que sin embargo había vuelto a su libro. Espartacos esperó una respuesta, pero, como ni César ni Cibna parecían pensar que la pregunta les concerniera y no intentaron romper el frío silencio, Espartacos, con una furiosa maldición, se volvió hacia Miquios y dijo. —¿Cuánto valen, crees? Por la soberbia que tienen, no bastaría ni el tesoro de Midas. Miquios miró a la multitud de esclavos y libertos como si estimara su valor de mercado y luego murmuró una sugerencia a su capitán. —¡Lo doblaré! —replicó Espartacos. —Veinte talentos es lo que quiero. César levantó la cabeza y en sus ojos se reflejó una mirada de auténtica cólera. —¿Veinte talentos? —dijo con frialdad. —Mi buen amigo, me temo que ninguno de los dos sabe de lo que habla. Cualquiera que me conozca os dirá que valgo al menos cincuenta talentos. Espartacos se quedó mudo de sorpresa. Por regla general, la gente estaba deseosa de pagar el rescate más bajo que sus captores aceptaran y que un prisionero incrementara el precio que le habían puesto era algo inaudito. Además, la tasación de César, equivalente a casi un millón de euros en el siglo XXI, era una cantidad asombrosa. Espartacos hizo un esfuerzo para superar su sorpresa y aceptó la oferta. —¡Como quieras! —dijo con una risa áspera. —¡Cincuenta talento pagarás antes de volver a ver Roma! —Enviaré a mi gente con cartas a Roma, respondió César. Los embarcarás rumbo allí de inmediato y el dinero estará en tus manos para las calendas de agosto. Espartacos frunció el ceño. De algún modo, este aristócrata parecía estar dando órdenes y su captor tenía que obedecerlas. El pirata gruñó y se marchó. Al poco rato, las galeras de los mercaderes viraron y remaron hacia la isla, donde anclaron en una pequeña bahía y desembarcaron los ricos aparejos y mercancías para añadirlos a las provisiones de los piratas. César, el mercader y su gente fueron alojados en cabañas del poblado de los piratas, situadas en un amplio campo verde justo debajo de la alta roca que formaba el puesto de vigía de Espartacos y su banda. Allí esperarían el momento de recibir el dinero de los rescates. En pocas horas, César había escrito sus cartas a amigos y parientes en Roma y a la mañana siguiente, el barco mercante más pequeño fue ocupado por los piratas, los libertos y esclavos de César, que debían llevar las cartas. Subieron a bordo y, con viento favorable, se puso rumbo a Italia. El mismo día, los piratas, en una de sus propias galeras, llevaron a algunos de los esclavos del mercader a Mileto, que estaba a pocas millas de distancia en tierra firme. César también envió cartas a través de ellos a sus amigos de Asia Menor, en particular a Nicomedes, el rico rey de Bitinia. Un día, César se dirigió a un grupo de piratas mientras estaban sentados después de la cena y les dijo que iba a recitar un discurso que había compuesto. Era una versión revisada de la parte final del discurso que había pronunciado en el foro cuando había acusado a Antonio Híbrida de gobierno corrupto en Macedonia. Con toda solemnidad, mientras los hombres le miraban asombrados, les dijo que este discurso siempre le había dejado insatisfecho y que, más que ninguno de sus otros discursos, le había convencido de que eran necesarias unas cuantas sesiones con el gran orador Molón de Rodas, a donde se dirigía cuando los bribones se apoderaron de su persona para perfeccionarse en el arte de la retórica. Entonces, durante algún tiempo, desplegó todas sus dotes de elocuencia sobre el grupo de desgraciados que tenía ante sí. Con cada nueva frase exquisita, gesto noble y entonación elocuente, se esforzaba por hacerles comprender la fuerza de los argumentos con los que pretendía demostrar cuán absolutamente malvadas y perjudiciales para el Estado habían sido las acciones del gobernador al aceptar sobornos de demandantes y mercaderes y al despojar a los viajeros de sus bienes. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los piratas no se impresionaron lo más mínimo e incluso se rieron de él y, a mitad de su discurso, muchos se apartaron y empezaron a jugar a los dados o a un juego con huesecillos llamado mora. Cuando terminó, César los miró con amargura mientras se repantingaban en sus lugares. Algunos bromeaban sobre los gestos que había hecho. Espartacos dijo que le parecía demasiado hablar tanto de un hombre que se había llevado unos pocos bienes y sumas insignificantes de oro. Mientras, otro rufián, que se suponía que era un tipo muy cómico, empezó a provocar carcajadas en un rincón imitando los movimientos y los gestos de César mientras hablaba. —¡Idiotas y bárbaros! —gritó César—. Es como arrojar perlas a los cerdos o dar oro a los asnos el exponer ante vosotros la rica oratoria que yo poseo. —Parece que los sabios no hacéis otra cosa que hablar —gruñó Siros—. En cuanto a nosotros, los marinos, puede que seamos hombres rudos, pero hacemos mucho más de lo que hablamos. A mí, dadme un hombre que haga cosas, no uno que hable de lo que otros hombres han hecho. —¡Imbécil! —dijo César con una sonrisa desdeñosa—. Supongo que nunca aprenderás que las palabras pueden influir en los hombres mucho más que tus brutales hazañas con cuchillo y jabalina. ¡Oh, cuando vuelva a ser libre, tendré el mayor de los placeres en ahorcaros a todos! Diciendo esto, se alejó con gran dignidad envolviéndose en su toga con un gesto señorial. Los piratas se rieron mientras se alejaba de ellos. —¡Qué bobo es este hombre! —dijo Siros—. Seguro que vomitaría si viera morir a un hombre. Y habla de crucificarnos. En otras ocasiones, César dirigió discursos a los piratas e incluso les recitó algunos de sus poemas. Veía, en efecto, que no apreciaban nada tan extraño a su modo de vida como la oratoria y la poesía, pero su carácter dominante e imperioso, que no temía sus naturalezas brutales, le hacía tratarlos de este modo. Y tan grande era la mezcla de encanto y autoridad en su trato con estos hombres, que algunos empezaron a sentir el atractivo que en años posteriores se ejerció tan poderosamente sobre sus rudos soldados en Hispania y la Galia. Miquios, en particular, sentía una especie de devoción por este intrépido y maravilloso extraño y a menudo se apartaba para hablar con César, que lo trataba con la altiva familiaridad que un gran hombre podría mostrar por un liberto o su esclavo favorito. Una vez, Miquios le planteó la pregunta que había estado rondando su cabeza desde el día en que los líderes piratas habían hablado del saqueo de los templos. ¿Crees, César?, le dijo, que los antiguos dioses aún tienen poder para vengarse de quienes los insultan o injurian. En cuanto a mí, continuó Miquios truculentamente, no les temo. Mitra, el dios toro, es lo bastante fuerte para mí. ¿Por qué lo preguntas entonces, amigo mío?, preguntó César con una pequeña sonrisa. Bueno, fue la respuesta. Algunos han dicho que los hombres que han saqueado templos han muerto por culpa de los dioses cuyos hogares habían destruido. ¿Has saqueado tú un templo? Sí, respondió Miquios, adoptando una expresión de ferocidad destinada a impresionar a su oyente por su absoluta intrepidez ante las cosas humanas y divinas. César miró al hombre sentado en su túnica sucia y andrajosa, con las piernas desnudas y los pies metidos en botas de cuero áspero. Miquios llevaba una pesada cadena de oro en el cuello y el pecho rojos y peludos y gruesos aretes en las orejas. Llevaba un pañuelo alrededor de sus cabellos despeinados y su rostro, curtido de un rojo intenso por el viento y el sol, mostraba el aspecto entre astuto y brutal que era común a todos los piratas. ¿De quién es el templo que has profanado, bárbaro? Preguntó el patricio. Saqueamos el templo de Afrodita en Samos, fue la respuesta. Degollamos a los sacerdotes y sacerdotisas y vaciamos el tesoro. Luego incendiamos el templo y todo lo que pudiera arder. Destruisteis el templo de Afrodita, de Venus, en Samos, repitió César y su no tenía algo de la despiadada sentencia de un juez, de modo que Miquios se inquietó a pesar de su aire de bravuconería. Con toda seguridad, la diosa se vengará. Ten por seguro que no escaparás. César se levantó de su asiento y se retiró sin decir palabra. Durante un rato, Miquios permaneció en silencio con el ánimo supersticioso helado por el pronunciamiento de la sentencia como si saliera de los labios de un oráculo. Al poco rato se recuperó y rió de forma forzada. Pocos días después, de madrugada, se avistó una galera que venía de Mileto. El primer hombre que saltó a las aguas cuando la nave se acercó a la orilla fue el liberto más importante de César, Calo, quien corriendo hacia su amo se inclinó ante él y le dijo, —Domine, el asunto de los cincuenta talentos está resuelto. Está en manos del señor Valerio Torcuato, legado en Mileto. ¿Debo preparar a mi señor para su partida inmediata de aquí? —Dile al pirata Espartacos que mi rescate le espera —respondió César sin inmutarse— y luego ven a verme. Al cabo de una hora, las tres galeras estaban en marcha hacia Mileto atiborradas de hombres. En la primera iban César y su amigo Cigna, junto con el liberto Galo y los dos esclavos Cota y Milón. Todos, excepto el propio César, mostraron una gran alegría por encontrarse de nuevo en camino hacia la libertad. Habían estado treinta y ocho días con los piratas, por lo que había sido una ardua tarea para Galo y los otros esclavos de César reunir la suma de cincuenta talentos. Los bienes de César y de su esposa Cornelia habían sido confiscados por Sila, que por entonces se había adueñado de Roma, pero César tenía muchos parientes y amigos ricos. Durante los preparativos para la partida, César había permanecido sentado en silencio en la popa de la galera, contemplando la costa de la que ahora se alejaban, como si tratara de fijar en su memoria el aspecto de las calas y los acantilados. Espartacos y sus dos lugartenientes llegaron a popa. Estaban muy contentos ante la perspectiva de recibir una suma tan elevada por su rehén, pero aunque Espartacos no preveía ningún ardid, siempre había tenido la costumbre, en estos casos, de asegurarse de todo. Sabía de piratas que habían sido llevados a un lugar en el que se iba a pagar un rescate para luego ser atacados y aplastado por tropas ocultas. Por esta razón había llevado consigo a todos sus hombres bien armados y el dinero debía entregársele en la galera del gobernador, en un punto en mar abierto fuera del puerto de Mileto. —No puedes decir que no te he tratado bien, César —dijo Espartacos con una risa ronca. —Cincuenta talentos de golpe no suelen caerle a un pobre corsario, pero creo que yo y mis compañeros te hemos tratado como a un rey. —Ya me encargaré yo de que tu amable trato hacia mí no te beneficie si alguna vez te presentas ante el juez de Pérgamo —fue la sonriente respuesta—. Ninguna palabra mía te librará de la cruz. —Haz todas las bromas que quieras —dijo Espartacos riendo—. Si alguna vez vuelves a caer en mis manos, te prometo que aumentaré tu rescate. La próxima vez serán setenta y cinco talentos, por esa lengua afilada tuya. Siros y Miquios rieron a carcajadas. Aquello era pagar al señor romano con su propia moneda. —Ahí está la galera del legado —dijo Espartacos, y aguzó los ojos sobre el mar y se alejó hacia el puerto donde el mar alzaba sus aguas enjolladas y centelleantes a la luz del sol. Pero solo había unos pocos barcos pesqueros aquí y allá, y ninguna galera armada devolvía los rayos del sol desde sus relucientes polón de bronce. El trámite terminó pronto. Espartacos, con un guardaespaldas, subió a bordo de la galera del legado o gobernador y se contaron las monedas de oro llevadas en bolsas a la pequeña embarcación que se bamboleaba a su lado. El gobernador, un viejo y corpulento romano de rostro rubicundo, aguardaba impaciente mientras se contaba el dinero y cuando terminó, Espartacos gritó a Miquios, que estaba en la primera galera pirata, que pusiera a César y a su gente en un bote y los cruzara remando. Esto se hizo con presteza y en poco tiempo César subió a bordo de la nave del gobernador. Exiliado de Roma en esta extravagante provincia como había estado durante algunos años, Valerio, el gobernador, sabía poco de los asuntos de la gran ciudad. Nunca había oído hablar de César, pero había supuesto que era uno de los viejos senadores ricos que tenían más riquezas que renombre. Su sorpresa fue mayúscula cuando se le acercó un joven de unos 23 años vestido a la moda. Sin embargo, Valerio le dio una calurosa bienvenida, pues su respeto estaba en consonancia con la enorme cantidad de rescate que se había pagado. Cuando César subió a bordo, Espartacos saltó a su propia barca y sin más demora, la galera del gobernador se dirigió hacia la costa y el navío no tardó en encaminarse hacia la comida que el viejo gobernador había estado esperando con impaciencia. Valerio invitó a su huésped a cenar con él cuando llegaran a su villa de Mileto al cabo de una hora. —Gracias —respondió César—, pero hoy no cenaré. Sí te voy a pedir que me prestes cuatro galeras y todos los buenos combatientes que puedas comandar. Valerio dudó. —¿Para qué quieres todo eso? —Te pagaré tres talentos por el préstamo —respondió César— y tendrás de vuelta tanto las galeras como los hombres sin mucha pérdida. —¿Si piensas atrapar a esos piratas? —comenzó a decir Valerio. —No pienso en ello —replicó César en tono cortés pero firme—. Voy a atrapar a esos bribones, a cada uno de ellos, y los colgaré como cuervos a lo largo de la costa para asustar a otros sucios bribones. Hacía tiempo que Valerio había dejado atrás sus días de lucha. Ahora le gustaban las comidas bien cocinadas y los vinos griegos, pero reconocía a un hombre dominante cuando lo veía y, sin decir una palabra más, aceptó. ¿Quién era él para resistirse a la voluntad de este joven patricio con, por lo que Valerio sabía, poderosos amigos en Roma y que, en cualquier caso, era uno por el que se habían pagado 50 talentos? Aceptó, pues, poner bajo el mando de César cuatro galeras y quinientos soldados, doscientos de los cuales eran combatientes experimentados de su propia guardia y los demás auxiliares nativos. —Y supongamos que consigues apresar a esos bribones desesperados —dijo Valerio—, pero no te prometo que te resulte una tarea fácil. ¿Qué te propones hacer con ellos? —Los traeré aquí y te pediré que les des muerte a todos —fue la respuesta. —¿Y crees que eso me servirá de algo? —preguntó Valerio enfadado. —Tendré a todos mis mercaderes despotricando contra mí. Tal y como están las cosas, pagan su tributo a este espártacos y con eso sus galeras tienen libertad. Si lo crucificas, vendrá un bribón igual de gordo y ocupará su lugar, y mis mercaderes tendrán que pagar más extorsiones. —Lamento amenazar estos gratos acuerdos comerciales —dijo César con una sonrisa cínica—. Entonces te ahorraré la molestia de castigar a estos amigos de tus mercaderes y los llevaré a Pérgamo. —Hazlo y quedaré encantado —replicó Valerio recuperando su buen humor. —Deja que el pretor Junio se ocupe del asunto. Además, solo él tiene derecho al poder de la vida y la muerte. Tras unas palabras más, César se separó del gobernador que se alegró de ver la espalda de aquel joven que deseaba perturbar las cómodas relaciones existentes entre los mercaderes de Mileto y los piratas que patrullaban aquella parte de la costa. Mientras tanto, los piratas, tras regresar a la isla, se entregaron a una gran juerga para celebrar el rico botín que tan fácilmente habían conseguido. Se bebió mucho vino embriagador, se pronunciaron discursos jactanciosos y se amenizó el momento con canciones y bromas. Incluso los vigías del punto más alto de las rocas se habían unido a la fiesta y el mar había quedado sin vigilar. Por tanto, cuando con la brusquedad de una tempestad surgida del cielo estival, los hombres se abalanzaron sobre ellos desde entre las rocas, los piratas, medio aturdidos, apenas pudieron oponer resistencia a lo que se les antojó un número abrumador. Los que intentaron luchar fueron abatidos, los demás fueron rodeados y se les ordenó arrojar las armas. —¡¿Quién los manda?! —gritó Espartacos, balanceándose sobre sus pies con rabia impotente en la voz. De detrás de un grupo de soldados apareció la figura alta y esbelta de César, sonriente, pero con un brillo frío en los ojos. Espartacos se sobresaltó, luego maldijo con vehemencia durante un rato y después guardó silencio. Miquios miró sombríamente a César y luego, con ebria gravedad, se volvió hacia Espartacos y meneó la cabeza con gesto sabio. —¡Dijo que nos crucificaría y así lo hará! —Rodeados por los soldados, que estaban de pie con las espadas desenvainadas listos para abatir a cualquier pirata que se aventurara a escapar o a resistirse, los bribones fueron inmovilizados y luego arrojados al fondo de las galeras. Solo unos pocos habían escapado huyendo hacia el interior de la isla cuando se produjo el asalto sorpresa y el número de apresados ascendía a unos 350. César recuperó también la totalidad de los 50 talentos que habían constituido su rescate. Cuando todos estuvieron a bordo, César ordenó que las galeras piratas fueran hundidas en aguas profundas, después de lo cual, zarpando con viento favorable, se dirigió rápidamente a Pérgamo, donde residía el pretor o gobernador general de la provincia de Asia Menor. Al llegar allí, se encontró con que el pretor estaba de viaje con sus principales oficiales juzgando casos en varias ciudades. César hizo que metieran a los cautivos en la prisión de la ciudad, aunque su capacidad era insuficiente para alojarlos a todos, y luego, poniéndoles una guardia compuesta de los soldados de Valerio para mayor seguridad, se puso en marcha para encontrar a Junio, que estaba en algún lugar al este de la provincia. Tras una breve búsqueda, consiguió encontrar al pretor, y tras presentarse ante él, le contó todo lo ocurrido. Junio, una persona de aspecto austero y astuto, habló poco mientras le contaban la historia, pero al enterarse de que César había recuperado los 50 talentos, además de otros botines que habían sido capturados y acumulados por los piratas, sus ojos brillaron con avidez. Cuando terminó su relato, César dijo. Ahora, Junio, he prometido a estos granujas que serán crucificados. Me darás tu documentación con órdenes para que tu legado en Pérgamo los ejecute. Junio miró con acritud a César y sus ojos furtivos miraron de arriba abajo a este joven brillante que deseaba dar instrucciones al pretor de una provincia sobre lo que debía hacer. Sabía que el joven Patricio era un vástago de los julios y que tenía amigos poderosos y ricos, aunque por el momento se ocultaba de una posible muerte a manos del dictador Sila. Todo esto, sin embargo, pesaba poco para Junio. Lo más importante para su codiciosa mente de pretor era cómo obtener para sí la mayor parte de los 50 talentos y el botín capturado con los piratas. Como la mayoría de los pretores, había llegado a su provincia decidido a llevarse todas las riquezas que pudiera y le picaban los dedos por tocar el tesoro de los piratas. El asunto debe seguir su curso, replicó Junio. Un caso así debe decidirse con todas las formalidades debidas. Debe esperar a mi regreso a Pérgamo. Mientras tanto, enviaré un mensajero con órdenes a mi legado, mi inicio, para que vigile a los piratas y su botín con todo cuidado. César había percibido rápidamente lo que había estado pasando en la mente de Junio, cuyo rostro, a pesar de toda su astucia, traicionaba fácilmente sus pensamientos a un ojo observador. Fingió estar de acuerdo con la opinión del pretor y pasó el asunto por alto. Se quedó charlando un rato sobre temas indiferentes para que pareciera que el asunto no le interesaba realmente. Sin embargo, cuando se despidió, ordenó al instante a su liberto que le llevara los caballos y sin esperar a comer, abandonó el lugar y tomó el camino de regreso a Pérgamo. La decisión ya estaba tomada. El hombre que en años posteriores en la Galia iba a masacrar sin piedad a miles de bárbaros no prestó gran atención a la ejecución de 200 o 300 bandidos. Llegó a Pérgamo a mediodía del día siguiente y tras una comida apresurada dio instrucciones a los soldados de la guardia sobre lo que debía hacerse. Esa misma tarde, la mayoría de los piratas fueron ejecutados en prisión. Uno a uno se les ordenó salir a un pequeño recinto y al doblar cada hombre una determinada esquina, los soldados los apuñalaban. Unos 30 de los piratas más importantes fueron reservados para una muerte más formal. Entre ellos se encontraban Espartacos, Micios y Siros, junto con otros que César había notado que eran hombres de carácter más enérgico. Hizo que los sacaran y les dijo lo que se proponía hacer. «Sois malhechores», dijo con severidad. «Vuestras vidas pertenecen ahora al Estado por muchos crímenes de asesinato, robo y violencia, y ahora recibiréis vuestra merecida recompensa. Merecéis en efecto ser crucificados y colgados del madero hasta que muráis miserablemente de hambre y de vuestras heridas. Pero, como os he conocido y he vivido con vosotros, os concederé este favor. Seréis crucificados, pero no seréis colgados vivos de la cruz». Los hombres lo miraron oscamente. La muerte estaba tan cerca de todo hombre violento en aquellos días difíciles que apenas les causaba terror. Algunos lo maldijeron y miraron a su alrededor como si quisieran librar una última batalla por la vida. Pero las filas de soldados rígidos con espadas ensangrentadas en las manos no les daban ninguna esperanza. «No creía que fueras un hombre tan de palabra», dijo Micios al fin. «Parecías demasiado galante, eras demasiado limpio y refinado en tus modales». «Ah, si lo hubiera sabido, te habría estrangulado mientras nos sonreías». «Pero ahora, mira, César», continuó con una risa burlona. «Voy a demostrar que en tus palabras había algo de mentira. Dijiste que Venus me castigaría con la muerte por haber profanado su templo». «¿Cómo puede castigarme ahora?». «No has escapado a la venganza de la diosa», dijo César con severidad. «Soy de la familia de los Julios, del linaje nacido de la diosa. Así pues, a través de mí, la diosa se venga de ti». Cuando el sol, sumergiendo su dorado rostro en el mar de color del jacinto, brilló aquella tarde uniformemente a lo largo de las olas y la orilla, sus rayos proyectaron treinta largas sombras a través de los campos más allá de la playa. Los cadáveres de Espartacos y veintinueve de sus camaradas colgaban de las altas y en ponía. A la mañana siguiente, César tomó la galera y, reanudando su interrumpido viaje, se dirigió a Rodas, donde, poniéndose bajo la instrucción de Apolonio Molón, el gran orador, se perfeccionó día a día en las artes de la oratoria. En esta época, el poder de los piratas del Mediterráneo estaba en su apogeo. Ningún país de las costas del mar estaba a salvo de sus depredaciones en muchos kilómetros tierra adentro. Desde los albores de la historia, los piratas habían surcado el Mediterráneo, pero desde hacía unos cuarenta años, circunstancias especiales les habían proporcionado los medios para aumentar su influencia. La conquista de Grecia por los romanos había arrojado a miles de griegos desposeídos y descontentos a las filas de los saqueadores marítimos. Luego habían venido las guerras civiles en Roma, que habían hecho que los romanos pasaran por alto los acontecimientos que ocurrían en el mar. Y por último, la ayuda prestada por los piratas a Mitrídates, rey del Ponto, en su larga guerra contra el Estado romano, había aumentado su confianza y audacia. Cada isla del Egeo era un nido de piratas, y sus barcos acechaban detrás de numerosos promontorios boscosos y en muchos arroyos sombríos a lo largo de las costas del continente, desde las columnas de Hércules hasta las costas de Siria. Quizá Cilicia, en Asia Menor, fuera la cuna de la piratería. Se trataba de una tierra montañosa, cubierta de bosques casi impenetrables con una costa repleta de desembocaduras de ríos y arroyos. Estas últimas ofrecían numerosos puntos de refugio para las largas galeras negras, y los escondrijos de las colinas proporcionaban refugios protegidos donde, cuando los almirantes romanos los perseguían demasiado de cerca, los piratas podían ocultarse, y donde, cuando su poder aumentaba, escondían a sus rehenes y su botín. Creta y Chipre eran también los lugares favoritos de los corsarios, pero, a medida que aumentaba su arrogancia, salían audazmente de sus escondites y se lanzaban a mayores objetivos. Seguían saliendo como arañas de sus agujeros cuando los vigías les avisaban de que se acercaba una galera mercante, pero también formaban alianzas entre ellos y, uniendo sus fuerzas, atacaban las ciudades ricas de la costa y se apoderaban de los lugares protegidos. Las ciudades debían ser rescatadas por los mercaderes que vivían en ellas, quienes en adelante debían pagar tributo o el chantaje de los piratas en contraprestación por permitir que sus galeras anduvieran libremente por el mar. Entonces también se unían a ellos ciudadanos prominentes u otros hombres ricos, ya fuera por la vida aventurera o por la riqueza que se podía obtener del botín. Como resultado, la audacia de los piratas creció cada vez más. El número de sus galeras aumentaba y la riqueza de sus aparejos era asombrosa. Sus grandes velas se hacían de paño rojo o púrpura, los espolones y las popas de sus galeras devolvían la luz del sol con brillantes destellos de bronce, los toldos de seda se extendían a lo largo de las popas y las empuñaduras de los grandes remos estaban chapadas en plata. Así, en lugar de salir sigilosamente de sus escondrijos para acometer sus fechorías, ahora llamaban la atención y exhibían sus adornos malhabidos a plena luz del día. En algunas ciudades celebraban grandes juergas y fiestas continuas, se procuraban músicos y bailarinas y corrompían a la gente honrada prodigándoles sus fáciles ganancias e invitando a todos y cada uno a sus juergas de borrachos y a sus ricos banquetes. Pronto se dijo que dominaban 400 ciudades en torno al Mediterráneo, que el número de sus galeras superaba el millar y que sus naves eran tan rápidas y fuertes y las tripulaciones tan aptas en destreza marítima y conocimiento del mar y tan agudas en la lucha, que ni siquiera Roma, que se jactaba de ser la dueña del mundo, podía ya esperar dispersarlas y destruirlas. A lo largo y ancho se extendían las huellas de sus fechorías. Una mañana cualquiera, cuando los primeros rayos del sol brillaban en el elevado atrio de alguna encantadora villa encaramada en medio de los verdes bosques que dominaban el azul del Mediterráneo y la familia de un rico romano o griego acababa de levantarse, se oía un grito de terror que crispaba los nervios, helaba el corazón y llenaba los ojos de apacibles mujeres y niños con los arrebatos del horror. ¡Los piratas, los piratas! Subían por la orilla en tropel desde los barcos, que se habían acercado sigilosamente en la penumbra del amanecer, y rápidamente, con gritos roncos, se precipitaban por las espléndidas habitaciones, manchando el mármol blanco de los suelos con la sangre de leales sirvientes o de marido, hermano, hijo o padre, y, precipitándose en los aposentos de las mujeres, se apoderaban de ellas y las llevaban desfallecidas o forcejeando a sus galeras, para venderlas en el mercado de esclavos de Delos o mantenerlas como esposas en sus escondrijos o, si eran mujeres de familia Patricia, retenerlas hasta que sus parientes pagaran el rescate. Extendieron sus incursiones tierra adentro y se convirtieron en grandes saltadores de caminos, infestando las carreteras de las grandes ciudades y cobrando peaje a los mercaderes y viajeros que pasaban por allí. Tan audaces eran a veces que incluso penetraban en las propias ciudades y tan grande era el terror que inspiraban su nombre y sus crueles acciones y tan débiles y estúpidos eran los hombres con autoridad que nadie se atrevía a levantar una mano para castigar su insolencia. Así, un grupo de ellos entró un día en las concurridas calles de Feras y subiendo al foro donde Sextilio, el pretor de la provincia, estaba sentado con su toga con púrpura en la silla curul impartiendo justicia, se lo llevaron con sus lectores y sirvientes y lo retuvieron en una galera hasta que sus amigos lo rescataron. También apresaron a Belino, pretor de África, cuando surcaba el mar que llevaba de Calama a Mina y con sus guardias lo mantuvieron cautivo en el monte Aspera, en Tauro, hasta que fue rescatado. Nada era sagrado para ellos y no conocían la misericordia. Vendieron a miles de niños como esclavos pues los niños y niñas bonitas eran muy apreciados como coperos y sirvientes en aquellos días tan duros. Tampoco había respeto alguno en las mentes de los corsarios. Templos que habían permanecido hermosos a la luz rosada de la mañana y la tarde durante cien años, construidos por manos devotas y venerados por generaciones de hombres y mujeres piadosos, fueron destruidos sin piedad, arrancados sus tesoros, asesinados o vendidos sus sacerdotes y sacerdotisas. Despreciaban especialmente a los romanos importantes que capturaban. Una vez asaltaron un barco mercante en el que viajaba un senador llamado Claudio. Cuando los piratas, tras apiñarse a bordo, estaban pasando a los pasajeros y a la tripulación en los botes para enviarlos a tierra, el senador, enfadado por ser tratado como si no fuera más que uno de la multitud, gritó, ¡Soy Claudio Claro, senador romano! El jefe de los piratas, un bribón alargado y delgado con cara burlona, se giró al oír el grito, se puso a temblar y miró al senador de forma suplicante. Los demás piratas siguieron el ejemplo de aquel desgraciado cuyos juegos les habían divertido a menudo y empezaron a darse palmadas en los muslos como si estuvieran consternados. Algunos cayeron de rodillas, aparentemente aterrorizados por la falta de respeto que le habían mostrado. ¡Perdónanos, perdónanos! gritaban. ¡No sabíamos quién eras, noble señor! Algunos le llevaron la capa y se la presentaron humildemente. Otros le llevaron los zapatos y se ofrecieron a ponérselos. Él, engañado por sus modales y siendo un hombre de buen carácter, exclamó que los perdonaba. Pero ellos no desistieron de su actitud y el cruel juego continuó durante algún tiempo. Al final, el líder, inclinándose humildemente, dijo, ¡No nos tengas esto en cuenta, noble señor! ¡No queríamos hacer daño a alguien de tu rango y condición! ¡Ahora, vete en paz! Señaló a uno de los hombres que estaba de pie sonriente al frente de una escalera que había colocado en la borda del barco. El senador, pensando que realmente querían que fuera por allí a un bote que le esperaba para llevar la tierra, se acercó a la borda, pero, al ver que la escalera colgaba sobre las olas vacías, retrocedió. ¡No temas, noble señor! se burló el pirata. ¡Ese es el camino hacia la libertad! Empezaron a empujarle hacia el costado del barco y él forcejeó, gritando que querían matarle. Ante una furiosa exclamación de impaciencia del jefe, sus hombres agarraron al desdichado senador y lo arrojaron por la borda. Cayó al mar, se hundió, luego subió y sin aliento les gritó que lo salvaran, prometiéndoles cualquier recompensa que quisieran pedirle. Pero nadie le hizo caso, ni un rostro cruel le miró, y después de arañar el costado del barco durante un rato, gritando todo el tiempo, sus fuerzas cedieron y se ahogó. Por insolentes y arrogantes que hubieran sido los piratas, hasta entonces no se habían atrevido a interferir en gran medida con los barcos de grano que iban y venían entre el Tíber y Egipto, transportando grano de las fértiles tierras del Nilo para llenar los graneros de Roma. Tampoco cortaban el paso a los comerciantes que se dirigían a la ciudad de las Siete Colinas, pero hacia el año 78 a.C. se habían vuelto tan audaces como para detener el comercio desde Roma, y entonces los senadores tuvieron que armarse de valor. Decidieron erradicar a los piratas de sus guaridas en Cilicia y para ello enviaron al procónsul Servilio al frente de una escuadra para destruirlos por completo. En tres difíciles campañas en los arroyos y entre las montañas de Cilicia, infligió grandes pérdidas a los piratas, y a su regreso a Roma le dieron un triunfo. Habían ganado una batalla, pero no la guerra. Cuando en el año 73 el gladiador Espartaco, con su ejército de esclavos fugitivos y bandidos, desafió el poder del senado romano, negoció con los piratas para que le ayudaran, y a lo largo de las costas de Italia llevaron a cabo muchos actos de destrucción, mientras que Espartaco derrotaba a un general tras otro enviado contra él por los campos de la península. En el año 71 Espartaco fue abatido y los piratas desaparecieron durante uno o dos años. Entonces sus depredaciones se volvieron más insolentes de lo habitual y los senadores tomaron medidas tímidas contra ellos. Su método consistía en conseguir que algún aliado marítimo les prestara una flota que ponían al mando de un general que, tras quemar unas cuantas galeras piratas, capturar una o dos ciudades y dar muerte a algunos centenares de bandidos, consideraba que ya había hecho bastante. De hecho, los romanos odiaban y temían el mar. Nunca habían sido marineros y hasta el final de su historia nunca llegaron a dominar el mar. Por lo tanto, nunca mantuvieron una flota permanente y a todos los efectos dejaron las aguas del Mediterráneo en posesión de los astutos piratas que amaban los barcos y el mar. Si los asaltantes del mar no hubieran desconfiado unos de otros sino que se hubieran agrupado bajo algún líder de talento, a Roma le habría resultado realmente difícil acabar con ellos. Pero los malhechores no podían actuar de común acuerdo. Cada clan de marinos se mantenía en su propia parte del Mediterráneo y cualquier corsario que se encontraba fuera de su territorio era tratado con dureza. Los isleños de las Baleares dominaban todos los mares de Hispania, el sur de la Galia y las costas de Mauritania. Una horda de dálmatas dominaba el Adriático, las galeras de los cretenses acechaban las islas del Egeo y desde las costas de Asia Menor hasta la desembocadura del Nilo, los panfilios y los cilicios barrían los mares con sus flotas que a veces contaban con un centenar de naves. Hacia el año 67 a.C. las incursiones de los piratas se estaban volviendo demasiado audaces incluso para que los romanos que odiaban el mar siguieran soportándolas con tanta paciencia. De hecho, los piratas les atacaban donde eran más vulnerables, en su suministro de alimentos. Llegó una mala temporada en la que los campos de cereales de Italia se vieron afectados por plagas y enfermedades. Al mismo tiempo, los barcos egipcios que transportaban el esperado grano no llegaron y pronto se supo que los sacos de dorado cereal destinados a las hambrientas multitudes romanas estaban siendo vendidos por los insolentes piratas en los mercados de Asia Menor y las islas griegas. Al instante, hubo un clamor de venganza. Se produjeron disturbios en Roma y los senadores se vieron obligados a emprender la destrucción de aquellos que estaban amenazando la vida misma del Estado. Afortunadamente, Roma tenía en Pompeyo al general perfecto que, a diferencia de los muchos generales que hasta entonces solo habían hecho chapuzas, cumpliría con su deber a la perfección y pondría fin a la campaña de forma satisfactoria. El pueblo confiaba tanto en sus poderes que le concedió el control total del Mediterráneo durante cinco años. Debía tener bajo su mando una flota de 500 galeras, mayor que cualquiera de las que se habían reunido hasta entonces, y su autoridad había de anular los poderes de los cónsules y pretores al frente de cada una de las provincias romanas cuyas costas estaban bañadas por las aguas del Mediterráneo. Pompeyo tenía 24 lugartenientes a sus órdenes, junto con 120.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Reunió a sus lugartenientes en Brindisi, donde estaba reunida la mayor parte de la gran flota, y les expuso sus planes. Cada hombre debía tener a sus órdenes un cierto número de galeras y con ellas debía mantenerse dentro de una zona determinada del Mediterráneo, y en esa zona debía buscar y destruir todos los bastiones piratas y quemar o hundir todas las galeras pertenecientes a los corsarios. Había 13 de estas divisiones que, como pronto comprobaron los piratas, eran como las partes de una gran red, pues si huían de una, caían en otra. En primer lugar, Pompeyo limpió los mares cercanos a Roma, y día tras día sus galeras vigilaban el mar Tirreno y la vecina costa de África, Cerdeña, Córcega y Sicilia. Bajo el sol abrasador y sobre las aguas azules del Mediterráneo, las galeras se abrían paso empujadas por los brazos musculosos de los esclavos y ayudadas por las velas. Muchos piratas se esforzaban por huir y muchos de ellos lograban escapar en sus veloces galeras, pero otros eran alcanzados. A continuación, la galera romana y la nave pirata maniobraban con rapidez para colocarse en posición de embestida, lo que les permitía destrozar el costado de la embarcación pirata o romper los remos a lo largo de uno de sus costados y sumir a los remeros en la confusión. Mientras tanto, los corsarios, con todos los recursos de sus conocimientos de alta mar, esquivaban y giraban, retrocedían y avanzaban para evitar el espolón de bronce del barco romano, cuya cubierta estaba atestada de legionarios armados, desde cuyos cascos y escudos de bronce el sol destellaba deslumbrante. Al mismo tiempo, los romanos disparaban grandes piedras contra los piratas mediante catapultas, con la esperanza de abrir un agujero en el fondo del barco, o lanzaban estopa y trapos encendidos o fuego griego con la esperanza de incendiar la galera de su enemigo. Un amago, un regreso rápido que hacía crujir los músculos de los sudorosos esclavos de los bancos de remos y entonces el espolón de la galera romana se estrellaba contra el barco pirata. Los remos volaban hechos astillas y los remeros piratas salían despedidos unos contra otros con las extremidades o la cabeza rotas. Los garfios saltaban de los costados del barco romano y entonces las dos galeras se enzarzaban en una lucha a muerte. Sobre el mar iluminado por el sol, los fieros romanos se abalanzaban sobre los costados de las galeras que se balanceaban para encontrarse con una defensa igual de feroz por parte de los piratas. A un lado y a otro se agitaban las multitudes de hombres mientras los heridos se hundían y gemían, los muertos caían y las cubiertas se llenaban de sangre que se vertía en el mar. Al final se imponía la disciplina. Los piratas, derrotados hasta la popa, sólo veían ante ellos los rostros feroces y las espadas cortas y afiladas de los legionarios y detrás de ellos el mar. Gritaban pidiendo cuartel, arrojaban sus armas y eran rápidamente encadenados o atados con cuerdas. Y así, hechos cautivos en su propio barco, en el que tantas veces habían sido vencedores y habían hecho tantas crueldades a prisioneros indefensos, pronto eran conducidos por el mar hacia su prisión. O los generales romanos, arrastrándose al amanecer, desembarcaban a sus hombres en un rincón boscoso y rodeaban alguna fortaleza o ciudad de los piratas, y pronto el fuego y la espada expulsaban a los ladrones como obispones de un nido en llamas. Si se hacían a la mar en sus galeras, las naves romanas que los esperaban los llevaban de nuevo a tierra, hasta que al final se veían obligados a rendirse. Los esfuerzos de Pompeyo eran tan infatigables y tan incansables que no pasó mucho tiempo antes de que inspirara a los piratas gran terror por su implacable persecución, sus duros golpes y las cualidades combativas de sus soldados. Además, trataba a sus cautivos de una manera humana, que los piratas no esperaban y ciertamente no merecían. Esto indujo a muchos de los malhechores a someterse sin luchar, y de ellos Pompeyo se enteraba del paradero de fortalezas y puertos secretos, lo que le permitía erradicar a los piratas que habían huido a ellos. Los oficiales de Pompeyo, es de suponer, no eran tan compasivos como él y solían ahorcar o ahogar a muchos de los ladrones que caían en sus manos. Durante 40 días continuó esta redada de piratas a gran escala, con tal energía que se veía que las aguas occidentales estaban prácticamente limpias de bandidos. Sin embargo, aún quedaba un gran número en los mares orientales, entre los que se encontraban los más sanguinarios y feroces corsarios. Estos habían enviado a sus familias, tesoros y esclavos a refugios secretos entre las cañadas y precipicios del Monte Tauro, mientras que ellos mismos, tripulando sus galeras, resolvieron unirse en un último intento de aplastar a su agresor. La lucha tuvo lugar en Coracesio, en Cilicia, y se libró con tenacidad. Una vez más, los piratas no tuvieron nada que hacer contra los disciplinados soldados de la república, que, curtidos en duras campañas y expertos en todas las artes de la guerra, eran más que rivales para los despiadados asaltantes de ciudades indefensas y villas solitarias y los asesinos de mujeres y sacerdotes indefensos. Viendo que sus esfuerzos eran vanos, los piratas echaron sus galeras a tierra y huyeron al fuerte que habían construido. Pero cuando vieron desde sus murallas la férrea determinación con la que los legionarios se preparaban para asediarlos, les abandonó el valor y capitularon, ofreciendo entregar todas las fortalezas y ciudades marítimas que habían fortificado, junto con un vasto tesoro y muchos cientos de cautivos. Con la rendición de los piratas en Coracesio, la campaña había terminado. El lugar de cinco años sólo había durado tres meses. Pompeyo se había ganado de verdad el laurel pirata que muchos generales habían pretendido obtener. El número de prisioneros se estimó en 20.000. Además de galeras más pequeñas, Pompeyo se apoderó de 90 grandes barcos de guerra con espolones metálicos, junto con montones de tesoros que fueron encontrados en los refugios secretos de los piratas. Contrariamente a la costumbre de muchos generales romanos, incluido César en sus guerras en Hispania y la Galia, Pompeyo no vendió a sus prisioneros y así hizo una enorme fortuna para sí mismo. Tampoco los condenó a muerte. Unos pocos, aquellos de más repugnante crueldad y carácter particularmente brutal, fueron ejecutados, pero a los demás los trasladó a diversas zonas del interior de los dominios romanos, creyendo que, arrancando a estos feroces marineros de su elemento nativo y asentándolos en tierras que les asignó en las afueras de las ciudades, les inculcaría el gusto por los beneficios de la vida civil. A algunos los colocó en las ciudades casi desiertas de Cilicia, a otros los transportó a solos, una ciudad que había sido desolada por Tigranes, rey de Armenia. A un gran número los embarcó hacia Grecia y los envió a la región de Dime, en Acaya, que, aunque fértil, estaba escasamente poblada. Otros fueron enviados a Calabria, en Italia, donde se establecieron en tierras pertenecientes al estado y comenzaron una nueva vida. Parece que estas medidas tuvieron éxito en su mayor parte. Es demasiado suponer que algunos de los piratas, al ver que la vida en la costa se les hacía cuesta arriba, no se dirigieran hacia donde el mar azul se extendía ante ellos, centelleando a la luz del sol y haciéndoles señas con sus innumerables sonrisas. Sin embargo, durante varias generaciones, el Mediterráneo no volvió a sufrir el azote de los barcos piratas que acosaban, robaban y asesinaban a lo largo y ancho de sus vías marítimas y de sus apacibles campiñas. Y nunca más, mientras Roma fue realmente dueña del mundo, las flotas piratas alcanzaron tal fuerza como la que poseían cuando Pompeyo los aplastó.